bienvenidos a esta segunda parte del tutorial de ilustración de foto a vector usando nuestro mouse ilustremos ahora realizaremos las sombras llevo un tiempo realizando ilustraciones de rostros y me he dado cuenta que para dar sombras y luces es imprescindible ser observadores fijarse en cómo las luces afectan al sujeto u objeto y en qué lugares del rostro nacen las sombras este proceso lo podemos empezar cuando estamos haciendo el paso inicial de la ilustración que es el delineado mientras más lo hacemos fijémonos en las sombras constantemente y cuando sea el momento de dar sombras ya tendremos una idea de dónde se encuentran muchas de ellas entonces nos resultará más sencillo el tema de dar sombras y luces para dominarlo requiere de mucha práctica la verdad no es complicado hacerlo pero debemos dedicar tiempo para que los implementemos dentro de la ilustración mientras más practiquemos mejor vamos a ello empecemos por los tonos medios después iremos a los tonos más claros y finalmente los tonos más oscuros que quiero decir con todo esto veamos en nuestra herramienta de color trazo el tono medio vendría a ser un color entre oscuro y el color base como lo puedes ver aquí y el tono más oscuro obviamente sería el color que sobresale de las demás sombras pero éste no debe ser tan oscuro para que no se pueda confundir con el color del delineado estos tonos son nuestros colores principales a usar lo increíble de esto es que cuando tenemos todos los tonos dentro de la ilustración no será tan necesario hacer luces porque el color base actuará como si fuera una luz ahora cuáles son los tonos medios más claros y oscuros dentro de la fotografía veamos los tonos medios son estos de aquí no tan claros pero tampoco tan oscuros por eso los llamo medios con regularidad los encontramos en la barbilla en los ojos en la parte donde se une el cabello con la cabeza o debajo de la nariz como puedes ver hay algunos de ellos y tendremos que observarlos constantemente para poder localizar los cuáles son los tonos más claros de estos hay bastantes de hecho este tono es el que le da la forma a muchas partes de la cara las orejas la forma del rostro o la forma de la nariz entre otros conforme vayamos aplicando las sombras iremos viendo estos puntos y los tonos oscuros estos suelen ser los más fáciles de localizarlos bien para hacer estas sombras ya con los tonos definidos empezaremos a hacerlas como un nivel básico y después aplicaremos una técnica que lo harán ver a otro nivel nuevamente qué quiero decir hagamos las sombras y así lo explicaré mejor empecemos con los tonos medios creamos una nueva capa encima del color base seleccionamos el color base y lo editamos a un tono medio oscuro para hacer las sombras a mí me gusta tener la pantalla completa bueno eso nos ayudará a no distraernos con nada presionamos la tecla tab y la tecla f las sombras a un nivel básico son éstas formas muy sencillas agregamos estas sombras en donde la fotografía nos indique incluso podemos subir el nivel desavisado para que se vea lo más básico posible sin embargo en la parte de los ojos estas formas deben ser con forma de picos largos en algo así esto nos ayudará a que las sombras se vean más orgánicas normalmente sólo nos tocará hacerlo en la parte de los ojos similar a como lo ves en la pantalla pero tampoco nos compliquemos tanto y continuamos con las demás sombras también agregaremos sombras dentro de los ojos usaremos un color entre morado oscuro y plomo un buen tip para el sombreado es alejarse y observar cómo se ven las sombras y también ver si éstas tienen sentido por ejemplo me doy cuenta que en esta sombra del ojo la sombra se ve un poco extraño como que no cuadra entonces sería mejor editarla esto va a pasarnos a menudo si notamos que una sombra no coincide con las demás sombras es porque algo está mal entonces sería mejor que la editemos ahora haremos sombras en los labios así mismo con formas sencillas como les mencioné no hay mucho de este tono dentro de la ilustración pero dependerá de la foto por ejemplo en el caso de Bob Marley debido a su expresión hubo más de este tono que tenía que agregarle pero no tanto en la que estamos trabajando ahora nos toca los tonos más claros y de éste si hay algunos crearemos una nueva capa pero ésta irá debajo de la sombra de tonos medios la ventaja de trabajar en capas es que facilita mucho el trabajo y de paso no le damos un peso extra a nuestra RAM con este tono las formas de los trazos son un poquito más puntiagudas en la zona inferior del ojo esto le dará un estilo muy dinámico una vez terminado continuamos con los tonos más oscuros nuevamente creamos una nueva capa y ésta irá por encima de las dos capas de las sombras que ya hemos creado ubicamos los colores más oscuros en la foto y la insertamos en la ilustración y de éste tono no hay mucho que añadir con todo esto tenemos listas las sombras y ahora usaremos una técnica para darle más realismo a la ilustración de que se trata de los pinceles vayamos a la biblioteca de pinceles y usaremos específicamente los de estilo carboncillo seleccionamos el icono de biblioteca en artístico y artístico lápiz carboncillo las formas que tienen estos pinceles nos ayudarán a que la ilustración se vea mucho mejor tenemos diferentes de ellos empecemos con el cuello para darle un estilo diferente esta es una de las formas de terminar el cuello que les había comentado en el otro vídeo de hecho aprovecho para decirles que se suscriban al canal para ver más vídeos al respecto próximamente estaré dándoles tips para acelerar el proceso de ilustración bueno me dirijo a mi capa de color base y aplicó diferentes pinceles usando ese color ustedes pueden usar los que mejor les parezca convenientes y hacemos lo mismo con los tres tipos de sombras que las tres se distribuyan muy bien con nuestros pinceles haremos un poquito más pequeño la largura del cuello para que no se vea distorsionado para tener un mejor resultado podemos incrementar o disminuir el grosor de los trazos prueben con los diferentes pinceles que hay ya que cada uno es diferente con las formas que tienen algunos incluso son más expresivos que otros haremos esto en las tres capas de colores y notarán al final lo diferente que se ven con estos pinceles aplicados si tienen esta situación de que el color del pincel no es el mismo no se preocupen una vez que hayan terminado de aplicar los pinceles debemos seleccionar todos los trazos que tengan ese mismo color y los expandimos cómo hacerlo primero seleccionamos un trazo nos dirigimos a seleccionar mismo color de trazo y nos seleccionará todos los que tienen ese mismo color después lo expandiremos en la barra de menú objeto expandir y aplicamos el color original con el cuenta gotas y listo y haremos lo mismo con los otros trazos siempre es bueno observar constantemente las sombras de la fotografía y compararlas con nuestra ilustración también aplicamos estos pinceles dentro de los labios de hecho aquí se ve mucho mejor puesto que los labios tienen esta textura como los pinceles pasan los límites del labio expandimos los trazos y usando la herramienta de borrador eliminamos lo que no necesitamos recuerden que el objeto a borrar debe estar seleccionado de otra manera no se va a hacer nada y hacemos lo mismo con el cuello como pueden notar las formas sencillas del inicio ahora se ven diferentes esta técnica les dan unas texturas interesantes de las sombras noten como el color base actuara como si fuera una luz pero para que se vea mucho mejor crearemos una nueva capa en donde haremos luces pero no tan pronunciadas con el cuenta gotas copiamos el color base y en nuestra herramienta color trazo hacemos que este color sea ligeramente más claro y hacemos las luces en los lugares donde no se encuentran sombras es decir en los espacios del color base pero estos no deben cubrir todo el color base sino más bien pequeñas partes de la misma manera agregamos las texturas de los pinceles para darles esa consistencia que tienen las demás sombras cuando esté todo listo debemos de expandirlos y unificarlos con la herramienta de busca trazos ya que después bajaremos la opacidad de estos elementos para que se vean mejor aplicados ahora creamos un fondo de color para que la ilustración tenga un mejor contraste el color lo pueden escoger ustedes esta nueva capa debe estar por debajo de todas las demás capas yo usaré el color que tiene la imagen original después aplicaremos las deceptivas luces para ello nos guiamos en la fotografía y ubicamos las luces fuertes de la imagen como es el caso de la frente parte de la nariz parte del rostro y también la barbilla a estos también les aplicamos las formas de los pinceles igualmente los unificamos y reducimos su opacidad que se note pero que no se pierda también aplicaremos luces en los ojos y toda esta capa debe estar por encima de todas las demás capas incluso la del delineado estos brillos de los ojos ayudan a que la ilustración se vea aún mejor no necesariamente debe estar en armonía con la fotografía estas luces también las aplicamos en los labios ya que también ahí llega la luz hasta este punto nuestra ilustración se ve bastante bien muy trabajada y bastante profesional para finalizar el proceso de ilustración trabajaremos los brillos del cabello y aquí crearemos un nuevo pincel vamos a la barra de control en los pinceles y creamos uno nuevo creamos un pincel caligráfico el ángulo y la redondez no lo vamos a editar solamente editaremos su tamaño usaremos un tamaño muy fino de un punto y donde dice fijo lo pondremos en al azar con una variación de 0.5 tenemos nuestro pincel creado ahora editaremos el color de este pincel pero no será un color uniforme sino más bien un degradado tenemos que dirigirnos al panel de degradado si no tienen este panel solamente se dirigen a la barra de menú en la sección ventana y buscan degradado este degradado tendrá tres reguladores el regulador de la mitad debe ser un color claro y los otros dos de un color totalmente oscuro pero el regulador central no debe tener un color 100% blanco más bien uno similar por ejemplo yo utilizaré este color de aquí que es un tanto moral como pueden ver se ve bastante bien y ya cuando realicemos el brillo del cabello notarán que se verá mucho mejor como el tipo de cabello de este artista es al estilo rasta sus cabellos se ven como si fueran redondeados entonces haré trazos similares a un círculo pero no completos sino como la mitad de un círculo algo así recuerden hacer estos brillos en una nueva capa y que esta capa esté arriba de todas las demás capas tendremos que fijarnos en qué parte del cabello está afectando la luz y agregamos trazos allí también como estamos usando un degradado tendremos que editar el ángulo del degradado de vez en cuando depende de donde venga el brillo ahora el ángulo está en 0 grados y lo editaré a 45 grados con estos brillos el cabello empieza a tomar forma también usaremos brillos en la barba y en las cejas su cabello tiene un color diferente en algunas partes como café rojizo claro entonces crearemos un nuevo degradado para realizar estos trazos con todo esto nuestra ilustración se verá terminada y como pueden observar tienen detalles interesantes que dan más vida a la ilustración tanto con las sombras y también con las luces para darle un toque final a todo este proceso podemos trabajar el fondo y utilizaremos la capa que desactivamos al principio la capa del delineado nos vamos a la capa de color base y buscamos esta capa donde habíamos desactivado el delineado utilizando este delineado crearemos una sombra para toda la cabeza seleccionamos toda esta capa haciendo clic en el círculo y recortamos este delineado con control x creamos una nueva capa y la ubicamos debajo del color base y la pegamos ahí con control v después seleccionamos todo el color base expandimos todos los elementos porque habíamos creado nuevos trazos y después copiamos todo ello con control c y la pegamos en la otra capa que hemos creado recién debe quedarnos algo así y después seleccionamos todo lo que está en esta nueva capa haciendo un clic en el círculo y unificamos todos estos elementos con el busca trazos una vez aplicado esto con el cuenta gotas tomamos el color del fondo y los crecemos un poco más y ya lo tenemos podemos moverlo en la dirección que nosotros queramos ustedes pueden ubicarlo como mejor les parezca yo lo dejaré así te daré un toque final agregando el logo de este artista y listo hemos concluido con esta ilustración y gracias por compartir este vídeo conmigo suscríbete al canal si te gustó mi contenido y nos veremos en una próxima ilustración soy de ilustrare chau